¿Qué tal, amigos? Bueno, parece ser que Rodolfo Sancho ya ha visitado a su hijo en la prisión de Cosamuy en Tailandia, donde lleva desde principios de agosto y, bueno, parece ser que les han impedido el acceso a los periodistas. Digamos que antes les permitía estar dentro del recinto de los aparcamientos, como recordaréis, les permitían estar dentro y ahora están detrás de la carita de, digamos, el guarda que permite que entre y salgan las personas que van a visitar a sus familiares y amigos a la cárcel. Pero en ningún caso, en esta ocasión, han dejado que los periodistas estén dentro, con lo cual han grabado desde lejos a Rodolfo Sancho, han podido capturar imágenes de Rodolfo Sancho hablando por teléfono, pero eso sí, desde lejos, muy bien, con el Zoom y tal, se ve bastante bien, pero evidentemente Rodolfo Sancho, aprovechando que la prensa no estaba ahí esperando, evidentemente, pues no se ha parado, iba con los cristales tintados además el vehículo, como podéis entender en este tipo de ocasiones y, bueno, lo que ha hecho ha sido entrar, salir y demás, vamos a escucharlo según el programa de, vamos a ver, bueno, vamos a intentar poner esto de otra manera para no tener problemas, ¿vale? Y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que dicen sobre esta visita de Rodolfo Sancho, ¿vale? Disculpad que lo ponga así, pero bueno, es para no tener problemas con derechos de autor, ¿vale? Sí, de la llegada y de la salida, porque Rodolfo Sancho acaba de marcharse de esta prisión de CosaMuy, así que ya podemos decir que se ha producido ese reencuentro entre padre e hijo después de mes y medio, ha llegado alrededor de la una y cuarto, así que ha estado más de dos horas en el... Bueno, ahí lo tenéis, ha estado alrededor de una hora y cuarto, ha estado dos horas ahí... ...esta cárcel y esta vez ha sido algo más difícil captar su imagen porque es en su primera visita en el mes de septiembre... Se nota que está desde lejos y que el Zoom ha intentado llegar hasta él, que bueno, está ahí fuera como descansando entre visita y visita y atendiendo al teléfono... Los periodistas estábamos dentro del área de la prisión, esta vez han aumentado los controles y no nos dejan pasar ya... Vale, le impiden el acceso, digamos, a los aparcamientos que era, pues, donde podían estar esperando y recibir a Silvia Bronchalo o a Rodolfo Sancho. En esta ocasión, pues, sabían que era el tema muy mediático. ¿Esto le favorece a Rodolfo Sancho? Sí, Rodolfo Sancho se dio cuenta que tras largos dos meses o mes y medio exponiendo la situación de su hijo en todos los programas de televisión, en Antena 335 y Televisión Española, se dio cuenta que esos paseos que se daban los portavoces, Ramón Chipirrá y Carmen Balfagón, pues, al final, es verdad que no estaba perjudicando a su hijo y no estaba favoreciendo en nada por hacerlo muy mediático, hasta tal punto que el jefe de la cárcel, el director de la cárcel, le llegó a decir a la familia Sancho que se estaban dando cuenta de lo que estaban haciendo, que dejaran de cesar en hacer el tema más mediático, que evidentemente esto, para él, como director de la cárcel, pues, no podía estar permanentemente atendiendo a los medios de comunicación, que ya había sido bastante respetuoso con ellos y los había atendido, pero que llegaba a un punto que llevaba dos semanas o tres sin descanso, ¿no? Y evidentemente, pues, la prisión hay que atenderla en condiciones y no daba abasto, que para que cesaran ya en hacer el caso más mediático, que como sabéis, además, a Tailandia no le conviene por el tema del turismo y de lo que se está hablando del asesinato en Tailandia de una persona, con lo cual, y desmembramiento, con lo cual, pues, están queriendo un poco opacar todo este asunto y terminar cuanto antes, ¿no? De este punto, de este control, de esta garita de vigilancia, con lo cual, hemos tenido que grabarle con cierta distancia, pero sí hemos podido verle entrar y salir de esta cárcel. Él ha venido en un coche con los cristales tintados, acompañada también por... Bueno, normal, los vehículos estos de taxis, ¿no?, de empresas estas privadas, pues, bueno, se mueven en este tipo de vehículos cristales tintados, evidentemente, a sabiendas de que es una forma de no ser visto y poder ocultarse desde que salen hasta que llegan en esta ocasión desde el aeropuerto o desde la estación en la que hayan estado hasta llegar a la cárcel para no tener esos problemas con los periodistas que están al acecho de su visita, ¿no? Por una asesora legal tailandesa que contrató el despacho de abogados de Marcos García Montes y no ha querido hacer ninguna declaración, no le hemos podido preguntar debido a la distancia, pero tampoco ha querido pararse ni a la... Como es lógico, a él le conviene no hablar. Además, él ya estaba muy enfadado la última ocasión que habló y dijo, mira, para ciertos programas o para cierta parte de la prensa, como él está viendo que cualquier cosa que se diga se multiplica por tres, se engrandece o se cuentan las cosas de otra forma, visto lo visto, yo creo que Rodolfo Sancho va a hacer las menores declaraciones posibles, incluso aunque se le hubiera permitido acceder adentro de los periodistas, yo creo que lo más que hubiera hecho era saludar y despedirse, ya está. Lo típico por respeto, que en otras ocasiones lo ha hecho, pero yo creo que no hubiera dado declaraciones, sinceramente. ...la entrada ni a la salida. Viene, como estamos contando, en una semana clave para Daniel Sancho porque el domingo se termina el plazo para que la Fiscalía entregue su informe al juez y esta mañana nos volvían a confirmar... Cuatro días, ¿eh? Quedan cuatro días para que de aquí al domingo, bueno, veamos qué es lo que dice la Fiscalía, que se fije una fecha para el juicio y no sabemos si Rodolfo Sancho va a estar visitándolo todos estos días o por el contrario, para no hacer el caso más mediático como ya puso de excusa la última ocasión, estará solamente hoy, mañana y pasado quizás y regrese lo antes posible. No sabemos si esperará hasta ese supuesto domingo que hasta el domingo pueda haber noticias, ¿no? ...que en las próximas horas se lo entregarán. De momento, ni la defensa, ni la acusación, ni la familia de Edwin Arrieta tienen abogado aquí en Tailandia y los representantes legales en España no tienen confirmación oficial de cuándo se va a producir esa entrega y de cuándo Daniel Sancho va a tener que ir a comparecer ante el juez. Entendemos que esa es una de las consecuencias. No sabemos exactamente el día, pero bueno, de aquí al domingo tendrá que comparecer en la corte de Tailandia y bueno, estaremos informando permanentemente de todo esto. ...secuencias de no tener abogado aquí en Tailandia. Lo que nos confirma la Fiscalía es que si cuando Daniel Sancho vaya a comparecer ante el juez no tiene abogado, le podrían poner uno de oficio, Joaquín. Bueno, esto ya lo hemos comentado en el vídeo anterior. Está obligado a tener un juez... Perdón, el juez obligaría a Daniel Sancho a tener un abogado de oficio. Es decir, no se puede presentar, no se puede presentar a juicio nadie, no Daniel Sancho, sino nadie en Tailandia sin un abogado, si no se le asigna uno de oficio, ¿vale? Como hemos visto en tantas películas de Estados Unidos, de América y tal y cual, es así. Al igual que en España, pues también sucede. Tú no te puedes presentar, creo, ¿eh? Que en España también no te puedes presentar sin un abogado. Si no puedes pagarte uno, te asignan uno de oficio. Yo creo que es lo lógico cuando una persona, pues bueno, yo creo que todo el mundo tenemos derecho a que se nos defienda, independientemente de lo que hayamos hecho. Otra cosa es que después, evidentemente, pues todos pensemos que si ha cometido este atroz crimen, que es lo que parece ser porque lo ha confesado y todas las pruebas que hay, evidentemente, para mí, que esté en Tailandia todos los años que crea el juez conveniente, el tema de la pena de muerte, ya lo he opinado un montón de ocasiones. Creo que no estoy de acuerdo con la pena de muerte, sí con la cadena perpetua y con que la cumplan en Tailandia, que es donde lo ha cometido. Yo eso de la extradición, sinceramente, no lo entiendo. Oye, ¿tú has cometido un acto en Tailandia? Pues en Tailandia. ¿Lo has cometido en Venezuela? Pues en Venezuela. ¿Qué queréis que os diga? No, es que la cárcel es una de las más peligrosas. Bueno, pero es que has estado en Tailandia y lo has cometido en Tailandia, ¿no? Bueno, mi gente, estaré al tanto de todo, estaré al tanto de todas estas noticias. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.